Muy buena gente Hoy estamos con un nuevo video y hoy nos encontramos con Andros y Cilio en la mansión Cilio Andros El alto y el bajito Así que bueno, también estamos con Neyven Neyven Y el Mr.Tay Se va a llamar Cest No, 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 Cest Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se llama? Cest, Cest, ¿vale? No, no, no Quiero que todo el mundo comente comentarios Cest Con Cest Que me pongan un nombre en los comentarios O Cesta, Cest, como quieran Que no, que no, no, no Haz que en comentarios poned si Cest No, porque es un... No, 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 en los comentarios ¿Cuál de los dos es el Mr. de verdad? Yo, yo creo que es Mira que me vienen unos 50, tío ¿Qué pasa? Hay que ponerte O Cest, o Cesta, o Cest, pero algo así Algo da igual Terce, esta Jajaja Que... Así que vamos a ir a esconderte Y para hacer otro voy a pedir 50.000 likes mínimo porque todos tienen un montón de likes así que 50.000 para otro esconderte dentro de la casa porque esto va a ser fuera real No sé qué clase XAPESU Tu, tú la paras Me cago, te me gusta Diga, tío, bueno El buen XAPESU ¿Hasta cuánto cuento? Un minuto Chico, vamos a contar, ok Empiezo a contar ya 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 Chicos, hacía mucho que no jugaba a esto Hacía mucho que no jugaba a esto Hacía mucho que no jugaba a esto Me está costando contar Hace mucho que no voy a la escuela Y me está contando ¿Por donde iba? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Ya estoy Alguien se puede llegar a meter en la pileta O sea, en la piscina Se acaba de mover la pelota esa Se acaba de mover sola la pelota esa Tiene que estar por acá Ey, adentro no se vale, adentro no se vale Porque están las puertas abiertas A ver si alguien se metió adentro, se está haciendo el pelotudo Ya veo que me dejan afuera como un tonto Ahí tres horas Eeeeeee No, soy el primero Sos el primero ¿Con quién ibas hablando tú Primo? Y normal, a ver si te pone contra la par Y como un pelotudo Si estaba en el otro lado Ruben, no te hagas el boludito No te hagas el boludito, vamos a buscarlo Vení, vení Mister C Yo sé que estás por ahí, no te hagas el boludo Chicos, vamos a botar a mi pájaro A ver que me cuente algo, Odin, decinos la verdad Escuchame ¿A dónde están los chicos? ¡Uhhh! Vamos, 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 vamos ¿Estás seguro que está ahí? ¿No me estás mintiendo? ¿Eh? ¿Seguro? Listo Hacemos una cosa Odin me dijo que hay uno que está por acá abajo ¡Exi! No te hagas el boludito Sé que estás por ahí ¿Y en la perrera? No en la perrera No en la perrera No Ey, ni de coña Bueno, acá no hay nadie Hay una lagartija contra la pared, que linda No sé si se ve Bueno, vamos a buscar esto Joder No hay nadie Me acabo de romper el asfalto ¡Eh! No te hagas el boludito ¡Pum! ¡Me cagó en tu puta madre, boludo! ¡Ah! ¡Neeeh! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Neeeh! ¡Neeeh! ¡Boludillo! ¡Boludillo! ¡Lo enterramos! ¡Lo enterramos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que tenés que saltar Si seguís apretando no te puedo abrir Es que no le puedo abrir, boludo Si estabas apretando no te puedo abrir, boludo ¡Lo atrabaste! ¡Ya! ¡Ya! Si estabas metido ya se movía ahora Uno tiene que estar por el borde, boludo Uno tiene que estar por este borde ¡Uy! ¡Nadie, boludo! ¿Me estás jodiendo? ¡Ey! ¡Hicieron trampa esto! Chicos, la casa es grande Pero en el patio es que no tienen tanto lugar para esconderse O sea... ¿Alguien no han ido dando la vuelta por el otro lado? No, eso no se vale Si tienen que esconder o no Boludo Alguien tiró la pelota esa Tienen que estar por acá, boludo Escuché algo ¡Ey! ¿Y ese quién es? ¡Bueno! Yo vengo con la mansión, tío ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Un peruano, salvaste! ¡Ey! ¡Peronillo! ¿Ese es amigo tuyo o algo? No ¿Tú lo conoces? No Chico, buena Se metió... Se metió en infiltrado en la mansión Mirá, lo podemos llegar a... Yo no digo nada si me decís dónde está Si viste a uno rubio y otro bajito ahí ¿Por ahí no? No, por acá... Puede ser que sí ¡Uuuu! ¡Vamos! 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 Vos por ese lado Vos te saltás de ahí, Mr. C Y yo por acá ¡Buena la ratilla ahí escondidilla, eh! Te estaba haciendo el pelotudillo, eh! A ver, falta una personilla ¿Dónde estaba? Falta una personilla ¡El ganador! ¡Ey! Ganó el señor Mr. Andro LB Acaba de ganar, así que... ¡Místerito! ¡Místerito! ¡Buena! ¡Buena! ¡Pelea de los místeres! ¡Ey! El metro cincuenta pero... ¡Sculpulento ooo! ¡Pfa! Bueno El uno ochenta ahí Hombre, el testilla se está cuidando últimamente ¡Eh! Solo enseño esto, mira A ver, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿Eso qué? De momento es lo de eso Esa es la barriga, boludo De momento es esto Si Andro lo encuentra al menor tipo que yo Es el ganador definitivo Venga Y termina el juego Venga, vamos, cuento ya Aquí voy a contar las de hecho Va Vamos Uno Dos Tres Cuatro Hay bichos ahí Cinco Seis ¡Vamos! Que ya voy, ¿eh? Voy a buscarlos en tiempo récord, ¿eh? Atentos Mira que él escondiéndose Y lo estoy viendo, miren Ya como se cierra Vamos a dejarlo ahí un ratillo Filio, no te hagas el boludo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es que se va moviendo Venga, Exi, sal, que me han chivado que estabas aquí No vale eso, tío Me lo han chivado, me lo han chivado Me lo han chivado No vale Me lo han chivado Se cree que me lo han chivado Ya lo verás en el vídeo Se han chivado, con lo cual deberías ayudarme a encontrarlo y chivarte también Va a tener guerrilla No solo por chivarse que no haya sido Lo voy a buscar De hecho, lo puedes deducir quien ha sido Vale, ha sido imposible llenar las pistolas porque están rotas Así que Vamos a buscarlo Vale, aquí tengo ya Ahí tengo a Cilio Jajajajaja Buena A ver si que no se lo sabía nadie Esta Me lo sabía pero no me acordaba Entonces me acordaba cuando lo he visto No sé dónde están, tío Voy a ir a saco Vale, creo que ya sé dónde hay uno Vale, hay Tunaive Y aquí está Mr. C seguro Mr. C Lo sabía Vamos Si os fijáis Si os fijáis Todas las veces que he encontrado alguien Han sido porque he dicho Ahí están y ahí están Yo me he rayado muerto Le he encontrado y he salido Estoy muy cansado tío, coge la cámara Hace mucho calor tío Hace mucho calor tío Hace un calor, eso sí, verdad Hace un calor increíble Así que hasta aquí el escondite de hoy, chicos No olvidéis dejar 50.000 likes como había dicho Para otro escondite dentro de la casa Porque hay un montón de... No, dentro es increíble Es que hay... En todos los sitios es increíble Dentro es imposible Dentro es imposible Imagínense Un escondite dentro de la casa Pero en directo Toma, toma, toma Este me sigue A ver si es otra repartidora Vamos, vamos, vamos Así que ya sabéis 50.000 likes para otro vídeo Aquí en la casa Por dentro Por las habitaciones De ramas y demás Increíble, increíble Nos vemos en el siguiente... Espera, espera, espera Antes que nada Comentaba Mr. Cepha, Mr. Cepha No, Mr. Cepha No, 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 no Flipao, flipao Bueno, lo de Mr. Cepha Que no, que no, que no Flipao no Cepha Y no olvidéis seguirme en Instagram Que vais a traer un montón de noticias Os vais a enterar de todo Porque grabamos siempre un montón de vídeos En la mansión En la piscina En la cilio desnudo Super historias O sea que seguirme en Instagram Que es muy importante Y tenéis un vídeo aquí, aquí, aquí y aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Bye, adiós Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.